El piloto Miguel Fitzgerald tenía desde hacía tiempo la idea de volar hacia las Islas Malvinas Ningún argentino lo había logrado hasta ese momento Algunos lo habían intentado pero todos habían fracasado sobre descolonización de territorios en América Latina y el día 8 era la fecha fijada para tratar la situación de las Malvinas Esa fecha coincidía además con el cumpleaños número 38 de Fitzgerald por lo cual él decidió que ese sería el día en que aterrizaría en las Islas para dejar un mensaje sobre la soberanía argentina Despegó desde Montegrande el día 6 de septiembre Se dirigió hacia Olavarría de ahí a Trelew donde se reabasteció de combustible y luego a Puerto Madryn donde durmió Siguió por Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia donde el motor empezó a tener problemas Finalmente aterrizó en Pico Truncado para tratar de solucionarlos Una vez resuelto ese inconveniente siguió camino hasta Río Gallegos Desde ahí lo esperaban 787 kilómetros atravesando las gélidas aguas de un mar revuelto Al tanque de combustible original del avión le agregó dos de repuesto y en su cuerpo llevaba atado un bote inflable aunque sabía que en caso de acuatizar las posibilidades de sobrevivir eran ínfimas Al llegar a las islas las nubes impedían el aterrizaje Fitzgerald entregó una proclama dirigida a las autoridades de la isla Yo, Miguel Fitzgerald ciudadano argentino único, necesario y con suficiente título que exhibo en cumplimiento de una misión que está en el ánimo y la decisión de 22 millones de argentinos llegó a territorio malvínico para comunicarle la irrevocable determinación de quienes, como yo se han dispuesto a poner término a la tercera invasión inglesa a territorio argentino Al regresar Fitzgerald fue sancionado por la fuerza aérea En Buenos Aires, sin embargo fue recibido como un héroe y ante el clamor popular el presidente argentino Arturo Illia dejó sin efecto esa sanción Miguel Fitzgerald siempre será recordado como el primer argentino en volar a las Islas Malvinas para reivindicar de manera pacífica los derechos argentinos sobre estas tierras ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este ciclo de soberanía y memoria Bien Ante todo, quienes nos están viendo los invitamos a pulsar el botón de compartir como dice ahí el mensaje fijo del museo Si ustedes pulsan el botón de compartir lo que van a lograr es poder compartir de alguna manera esta transmisión en sus perfiles individuales y de esa manera aumentamos la difusión de esta transmisión Y bien, a quienes nos están viendo también los invitamos por supuesto a saludarnos en el chat de la transmisión y que nos digan de qué localidad son Así de alguna manera levantamos los saludos durante la charla y compartimos este espíritu malvinero que nos jactamos desde el museo de que es un espíritu federal continental y como bien vimos en la transmisión pasada es un sentimiento ya global y universal Bien hoy es viernes 30 de octubre hoy quizás la efeméride que podemos resaltar es el natalicio de un gran jugador argentino quizás si se me permite el mejor jugador de la historia de fútbol de la humanidad que es el natalicio de Diego Armando Maradona que como muchos de ustedes sabrán hizo dos goles icónicos de la historia del fútbol en junio del año 86 contra Inglaterra después de la guerra de Malvinas y dicho por el propio Diego Armando Maradona después del partido él y con toda la selección argentina de ese entonces del año 86 no pudieron evitar sentir Malvinas al momento de ese partido y recordar sobre todo a las madres de quienes cayeron en combate y de quienes fueron a pelear en defensa de nuestra soberanía en el año 82 así que no podíamos no relacionar de alguna manera no vincular el natalicio de Maradona con la causa Malvinas bien ahí veo que nos están mandando saludos de Paraná de Córdoba de Catamarca sigan mandándonos saludos sigan compartiendo esta transmisión así tenemos una mayor audiencia bien no sé si estuvieron viendo nuestras redes en Facebook en Instagram sacamos una mini campaña lúdica para infancia que se llama Abuelo Soberano Ventana Malvinas donde podrán ver tanto nuestra página de Facebook como de Instagram un instructivo para armar un avión y no casualmente invitamos a quienes nos están siguiendo en nuestras redes a hacer este juego en el día de hoy que como habrán visto en el flyer vamos a hablar de una de una persona que a su vez es un personaje de la historia de Malvinas que sin duda es un eslabón fundamental de nuestra historia que es Miguel Ficheral ya estuvimos haciendo charlas con estas temáticas a lo largo de este año hicimos Belgrano por Belgrano hicimos Bernet por Bernet bueno hoy nos toca Ficheral por Ficheral así que con nosotros sin más preámbulos ingeniero forestal viviendo actualmente en los antiguos provincias de Santa Cruz manteniendo el federalismo de este programa con nosotros Cristian Fichera ¿qué tal Cristian? ¿cómo andás? ¿qué tal Juan? bueno gracias por la invitación y gracias por por la introducción no por favor gracias gracias por estar acá en este programa para nosotros es un honor bueno como ya habrás visto en este programa hay una pregunta disparadora introductoria como para romper el hielo que es ineludible a todos nuestros invitados invitadas que es que si recordás ¿cómo fue ese primer encuentro con la causa Malvinas o ese primer encuentro que te enteraste que hay una parte de tu país que incluso en la actualidad lamentablemente está ocupada por una potencia extranjera? en realidad si tengo que recordar me parece que yo ya estaba en la panza cuando me hablaban de Malvinas porque bueno como va a transcurrir a lo largo de esta charla que vamos a tener yo era yo no yo no vivía cuando mi padre fue a Malvinas pero el tema Malvinas yo te digo que era conversación de todos los días pero el hecho de decir si soy Fitzgerald y dicen que tenés que ver con el que fue a Malvinas así que desde que tuve intercambio para conversar con gente el tema Malvinas estaba después obviamente que para la guerra de Malvinas yo tenía 12 años así que ahí se reforzó la Malvinas pero no yo te diría que el tema de Malvinas en mi familia lo escuché desde que nací bien interesante creo que eso es uno de los pocos casos que dice que bueno naciste con Malvinas o sea es increíble eso como a veces aparte digamos de la escuela primaria o de hechos tan significativos como la guerra la transmisión también puede ser por vía familiar por vía anecdótica y creo que en tu caso bueno es emblemático y esto como bien vos decís lo vamos a ver a lo largo de la charla bueno para quienes nos están viendo nosotros armábamos una especie de ejes para abordar a Miguel Fischeral un personaje emblemático de nuestra historia y el primer eje sería una pregunta muy sencilla pero de que ahí pueden salir un montón de información pero también para entender un poco mejor a Miguel ¿quién fue Miguel Fischeral? contanos Cristian ¿quién fue? ¿de dónde viene? ¿cómo fue su formación? contanos un poco de él bueno Miguel mi padre no sé si había quedado claro que era mi padre nació en 1926 así que ya hace unos años que nos dejó pero nació en Buenos Aires por las circunstancias de la vida pero en realidad toda su infancia la pasó en Guamini sus padres los dos eran irlandeses un matrimonio que se consolidó ya con con ellos mayores porque tanto mi abuelo como mi abuela eran personas grandes cuando se casaron Miguel tuvo a su única hermana que era mayor que se llama se llamaba Moira y y mi abuelo era medio como administrador de campos en la zona tenía que ver con con la compra y venta de de ganado bueno en fin hay que imaginarse el 1920 o 30 en la provincia de Buenos Aires así que esa fue su su infancia en Guamini hasta los 8 años él siempre recordó a Guamini como 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 su pueblo de la infancia de hecho mis abuelos están enterrados ahí en el cementerio de Guamini y sin ir más lejos Cajuas que es un pueblo cerca de Guamini un poco más grande que Guamini hoy por hoy tiene como como nombre de su aeródromo el nombre de Miguel Fitzgerald así que ellos siguen reconociendo a Miguel a Mike en como un héroe que salió de esa zona es interesante esto que mencionas porque a veces nos pasaba en el museo cuando venían personas a visitarnos que decíamos el vuelo de Fitzgerald y es un apellido que si uno lo escucha rápido si lo escucha rápido sin mucho filtro es digamos suena anglófono por ponerle un nombre pero es interesante esto que mencionas que bueno Fitzgerald o Mike como le decían no venía de familia inglesa sino que venía de familia irlandesa y es un dato que me parece interesante de que muchos de la migración en nuestro país tanto irlandesa o incluso la galesa del sur escapaban de lo que eran los avances ingleses en Gran Bretaña y en la isla de Irlanda y quizás el ejemplo más emblemático de nuestra historia de este aporte irlando argentino en la construcción de soberanía es el ejemplo de Brown de Guillermo Brown que bueno ya lo llaman William y me parecía interesante destacar esto como pareciera que hay una continuidad irlando argentino en la pelea y en la defensa de la soberanía y contanos un poco cómo digamos después de Guaminí cómo fue su pasión por la aviación qué fue lo que lo llevó a surcar los cielos por decirlo de alguna manera en realidad lo que decía mi tía y mi abuela y incluso él que su interés por la aviación había comenzado a los tres años cuando una tía de él que vivía en Nueva York le mandó un trajecito de piloto que ni siquiera se lo sacaba para dormir decían se quedó fascinado con esa posibilidad pero incluso bueno este hecho de que fueran irlandeses mis abuelos marca un estilo de vida y una impronta de la raza cuando Miguel tenía nueve años él ya era huérfano de padre porque quedó huérfano a los ocho estando en Guamini llegó un avión del aeroclub de Coronel Suárez a hacer vuelos de bautismo y en esa oportunidad mi abuela habiendo quedado viuda hace un año y con sus únicos dos hijos se prestó a que Moira y Miguel los dos hicieran su vuelo de bautismo así que esa idea de dejar a ser también nos ayudó mucho para que él siguiera con su idea de ser piloto a los ocho años él para empezar cuarto grado se vino se fue a Buenos Aires como pupilo ahí estuvo hasta que terminó en un colegio que se llama San Cirano que está en el barrio de Caballito ahí en Buenos Aires y después ya cuando terminó en el San Cirano mi abuela fue a vivir a Buenos Aires y ahí Miguel comenzó en el colegio secundario en el Otto Krauss que también está ahí en Buenos Aires y se recibió como técnico mecánico y durante su adolescencia era bastante habitual que él visitara un negocio de aeromodelismo con una persona que se llamaba Carlos Bolima y él él se ve que que le recomendó mucho hacer el curso de piloto de planeador con 16 años así que a partir de ahí ya estaba metido ya estaba por el aire a los 16 años con el curso de planeador y una vez que terminó el secundario como técnico mecánico ya en el 46 porque bueno el colegio Otto Krauss al ser técnico duró unos años más en el 46 hizo su curso de piloto de aviación piloto civil en esa época los aviones que se usaban eran probablemente alguno que esté escuchando la charla le interesan los aviones hizo su curso en un Piper J3 y hasta en un Focke Wolf que es un biplano bastante su instructor él siempre yo realmente no conozco la vida de su instructor pero él siempre lo nombraba su apellido era Germano y estaba en San Fernando así que algo debe haber dejado Germano en San Fernando porque yo recuerdo que Miguel siempre lo mencionaba bueno a esta altura ya estamos con 20 años de Miguel y como todo piloto civil lo que se busca es llegar a ser piloto comercial pero para ser piloto comercial necesitas juntar horas de vuelo que son 200 horas de vuelo necesarias para poder rendir la licencia de piloto comercial para estas 200 primeras horas bueno hay que rebuscárselas de alguna manera y él frecuentaba el aeródromo de Monte Grande en la provincia de Buenos Aires donde estaba la sede del importador de aviones Cessna así que consiguió que en varias oportunidades él pudiera hacer el ferry el traslado de los aviones Cessna que compraban argentinos él los traía desde Estados Unidos y con eso sumaba sumaba horas para poder llegar a hacer su curso y obtener su licencia de piloto comercial en el transcurso igual logró comprarse un avioncito pero era un avión que se llamaba Miles Gemini que era con estructura de madera en realidad suena más a que era como un sarcófago que un avión pero él lo que pudo conseguir fue eso y sé que en realidad le trajo más problemas que felicidades pero algo algunas horas con ese avión hizo así que todo servía para sumar horas y vos mencionaste lo de Estados Unidos que el IBA venía de Estados Unidos se le importaba estos aviones Cessna pero ahí es donde comienza o digamos es conocido se empieza a conocer sus travesías como piloto es decir no fue un mero importador de pilotos empezó a realizar travesías aéreas y ahí te invito de paso a que nos cuentes un poco cómo fueron esas travesías en los Estados Unidos con ese mítico avión Mariano Moreno ah bueno sí sí ahí ya te te adelantaste hace unos cuantos años pero sí está relacionado a esto de de tener ese buen contacto esa buena relación con Ciro Comi que era el importador el representante de Cessna en la Argentina y cuando traían los aviones de Estados Unidos hacían las escalas pertinentes eran todos aviones monomotores que no tenían mucha autonomía así que había que andar haciendo escalas pero eh haciendo referencia al espíritu de Mariano Moreno que era el nombre de este avión de un Cessna que decidieron con Ciro Comi y con Cessna tratar de eh hacer un vuelo sin escalas desde la ciudad de Nueva York en Estados Unidos a Buenos Aires esto hoy por hoy no suena muy llamativo porque el que tiene la oportunidad toma un avión en Buenos Aires y está en Nueva York en nueve horas o en diez horas y va durmiendo y ni se entera pero para el caso de un Cessna monomotor eh era toda una una aventura porque incluso en esa época los aviones comerciales no no volaban más de de dieciséis horas y ya esa era la máxima autonomía que podían llegar a tener eran muy pocos y contados con los dedos y el vuelo este con el Cessna el espíritu de Mariano Moreno lo le significó cuarenta y ocho horas en realidad cuarenta y siete horas cincuenta y tres minutos me parece que fue lo registrado pero son cuarenta y ocho horas sin escalas es decir se subió a un avioncito en Nueva York y estuvo ahí cuarenta y ocho horas sin sin bajarse a comer el choripán nada sino que sentado atrás del timón y volando y bueno esos ferries incluso este vuelo se hacía vía Panamá pasaban por Perú y después desde Chile cruzaban la cordillera y venían para Argentina en el vuelo este particular del espíritu de Mariano Moreno bueno Mariano Moreno por lo que significa Mariano Moreno para la historia argentina y el hecho de que fuera el espíritu de hacía también referencia al espíritu de Saint Louis que fue el avión que usó Lindbergh para cruzar el Atlántico el primer cruce del Atlántico que se hizo se hizo con un avión que se llamaba el espíritu de Saint Louis entonces Miguel le puso el espíritu de Mariano Moreno también relacionado con eso el vuelo ese significó que le tuvieran que poner tanques de combustible al avión tanques extras porque era necesitaba toda esa autonomía y logró hacer su vuelo con el percance de que cuando llegó a Aeroparque estaba a menos de media hora de poder aterrizar en Aeroparque era una noche con mucha tormenta y la radio ayuda en esa época y no sé si hoy por hoy no hay más tecnología pero en esa época si había tormentas eléctricas y demás por ahí se chiporroteaban se quedaban indicando para un lado o para otro y a él le pasó eso ponía en su equipo de la radio que quería ir como destino a Aeroparque y el instrumental le indicaba que tenía que ir para la izquierda y él sabía que Aeroparque estaba a la derecha pero el instrumental le decía que era a la izquierda y ante esta situación de tormenta y demás estando a 15 minutos de Buenos Aires él tiene la oportunidad de comunicarse con mi madre que estaba ahí en Aeroparque junto con otra gente y dice sí, ya estoy cerca voy a aterrizar y después perdieron contacto y eso habrá sido a medianoche y ya después de varias horas empezaron a decir que tenían que declarar una emergencia porque no aparecía y resultó ser que el equipo le indicó el rumbo hacia Uruguay hacia Durazno en Uruguay y él ya venía con el combustible jugado así que le hizo caso al instrumental y terminó aterrizando en Durazno Uruguay y a la mañana siguiente cruzó a Buenos Aires y ahí fue ese vuelo que fueron 47 horas 53 minutos sin escalas pero su destino final que era Aeroparque terminó siendo Durazno pero bueno para la cuestión aeronáutica logró el objetivo después bueno y aparte es interesante esto que siempre estuvo expuesto a a situaciones de riesgo o que por ahí un mortal que no conoce de aviación que solamente se sube un avión aerocomercial no en calidad de piloto sino en calidad de no sé digamos pasajero vos contás estas anécdotas y a uno se le pone la piel de gallina porque la verdad que son situaciones digamos riesgosas y aventureras digamos que pareciera ser que es como un común denominador este espíritu de Miguel de realmente digamos atravesar los cielos y me parece que es interesante contar esta previa a Malvinas estas proezas aeronáuticas de Miguel porque es también hacer una forma de soberanía digo porque por eso digo resalto esto no era un mero importador de aviones Cessna sino que hacía estas proezas digamos de unir Nueva York Buenos Aires barra Durazno ahora que me estás contando pero el avión se llama el espíritu de Mariano Moreno digamos o sea siempre estaba como esa marca de soberanía a escala continental como una especie de caldo de cultivo de su personalidad que después nos va a explicar de alguna manera por qué después termina pasando lo que pasó en Malvinas y te quería preguntar y que de paso nos cuentes algo que hablamos ya en la previa que vos me contaste que estuvo en Alaska y en Tokio o sea contanos hasta dónde llegó esa eso claro una vez que ese avión ya estaba preparado y había sido positivo la travesía insistieron en Cessna para que poder hacer un récord mundial un récord mundial con ese avión que ya estaba prácticamente listo para poder encarar ese récord entonces le agregaron un tanque más de combustible para poder lograr tener una autonomía de al menos 60 o 65 horas en vez de las 48 y y partió desde Wichita en estado de Kansas en estado de Kansas bien digo en Estados Unidos hacia su objetivo era llegar a Manila en Filipinas y desde Manila despegar y hacer el vuelo récord hasta los Estados Unidos él necesitaba que que el vuelo fuera comenzar a lo más al oeste posible porque necesitaba aterrizar en Estados Unidos porque Cessna era de Estados Unidos y lo que significaba si él partía de Estados Unidos y quería volar todas esas horas iba a terminar en algún país del medio oriente o vaya a saber qué que nadie le interesaba ni iba a ser buena propaganda por eso es que buscaron ir para el otro lado es decir para el oeste y sí para trasladar el avión este para lograr esta esta travesía este récord mundial necesitó uno de sus de los tramos del vuelo del traslado del avión fue desde Anchorage en Alaska a Tokio volando todo por el Pacífico que ahí es pura agua digamos y fueron 30 horas 40 también volando sobre el mar con un avión monomotor y algunos también le ponen la nota de color diciendo que en esa época también era época de guerra fría entre Estados Unidos y Rusia y volar por aquellas zonas también podía llegar a si bien no eran no tenía nada que ver con Estados Unidos pero bueno si queremos dramatizarlo un poco lo hacemos ahora que ya es una leyenda no claro pero es muy interesante digamos por eso también la idea de este programa es un poco desglosar un poco a Ficheral digamos más allá del video introductorio que vimos recién al comienzo de la transmisión que se focaliza principalmente en el vuelo de Malvinas para también entender digamos estas caracterizaciones de Miguel o de Mike como le decían de esta idea de bueno de forma aeronáutica conectar Alaska Tokio Nueva York Buenos Aires Durazno digamos es como realmente no era un aviador común y corriente digamos realmente tenía un espíritu aventurero y ahora de hecho antes del vuelo del que vamos a hablar ahora del vuelo de Malvinas él estuvo volando en aerolíneas argentinas pero eso no era lo que a él le gustaba él quería la aventura así que en cuanto pudo tomó tomó otro rumbo bueno ahora sí si te parece vamos a contar el primer vuelo el más conocido pero es el primero ahora vamos a ver por qué contanos un poco cómo fue la previa cómo se fue gestando la pasión de Miguel por Malvinas y esa cómo se fue gestando esa idea de bueno quiero volar a Malvinas cómo cómo fue esa previa bueno de alguna manera con lo poco que estuvimos hablando de él ahí ya hay idea de que yo le digo que estaba medio pirado pero bueno cariñosamente pero es la templanza y el deseo de aventura y de probar cosas eso es indispensable para encarar un vuelo como este que hizo él el 8 de septiembre del 64 cómo comenzó bueno como mencioné antes Ciro Comi y Cessna estaban ahí en Montegrande y como en todo toda actividad siempre hay asados hay charlas y bueno fanfarronear un poco algunos otros no tanto la cuestión es que en el año 52 ya el hermano de Ciro Comi Aldo Comi y otro piloto que se llamaba César Álvarez habían hecho el intento de ir a Malvinas así que era una conversación se ve que en los asados de Montegrande se hablaba de Malvinas solo faltaba que algún corajudo volviera a tomar la posta en el 52 como te decía esta gente salió de Río Grande en Tierra del Fuego pero lamentablemente la neblina y las nubes le impidieron encontrar las islas así que terminaron en Comodoro Rivadio y en realidad no la sacaron barata porque le significó una suspensión a los dos pilotos por dos años y complicaciones así profesionales digamos entonces con este antecedente fue que Miguel planificó su aventura si bien fue una aventura fue planificada y tuvo en cuenta algunos detalles como el tratar de divulgar lo más posible el vuelo y y buscar una fecha importante fue así entonces que se contactó no sé si vamos bien o querés sí sí estamos con el tema grande nuevamente Ciro Comis fue el que le ofreció el avión porque Miguel no tenía el avión así que Ciro Comis se lo prestó y entonces ya teniendo el avión ya teniendo el destino y ya teniendo antecedentes del vuelo anterior buscó una fecha en particular y justo resultaba que bueno en el año 64 en Naciones Unidas se iba a tratar la descolonización de los territorios y que incluso bueno el embajador o canciller Ruda era canciller o era embajador era era el embajador argentino ante Naciones Unidas en la época de Ilia estamos viendo la imagen justo de de Ruda ahí con el con el cartel de Argentina y hace ese famoso alegato Ruda ¿no? que quienes nos están escuchando está en PDF en Internet uno lo busca en Google inmediatamente aparece que son que es la presentación que hizo nuestro país ante las Naciones Unidas para que Malvinas ingrese al comité de descolonización que para ese entonces se iba a transformar en un hito así que ahora después cuando profundicemos el vuelo de Miguel se ve que Miguel apostó bien porque fue un hecho trascendente en nuestra historia de reclamo diplomático porque presentado este alegato en el año 64 al año siguiente la Asamblea General de Naciones Unidas dicta la resolución 2065 que establece que Malvinas tiene un estatus colonial a descolonizarse y que tanto Argentina como el Reino Unido se tienen que sentar a dialogar para resolver este diferendo de soberanía y bueno justamente la presentación del alegato Ruda que estamos viendo ahí en pantalla fue el 8 de septiembre de 1964 que coincidía también con el cumpleaños de Miguel de Miguel Fichera o sea era su cumpleaños si si no sé se ve que es una característica de nuestra familia en el sentido de que por ejemplo los bautismos de todos nosotros coincidían con la fecha de algo el vuelo a Malvinas tuvo que conseguir con la fecha de su cumpleaños siempre buscando tener una referencia como para que no quede en el olvido la verdad que me resultó bastante bastante bueno y bastante práctico bueno volviendo al vuelo y teniendo la fecha hacía falta dar a conocer la aventura entonces fue que Miguel tenía un conocido que trabajaba en el diario La Razón y le dijo mira yo tengo intención de irme a las Malvinas pero necesito que que cuando yo llegue a las Malvinas todo el mundo sepa que llegue a las Malvinas porque puedo correr el riesgo de que los ingleses digan no acá no apareció nadie y desaparece Miguel y nadie se entera porque él tenía que ir infragante a las Malvinas es decir tenía que salir con un plan de vuelo no a Malvinas porque no lo iban a dejar entonces de alguna manera tenía que divulgar lo que él estaba haciendo y bueno el diario La Razón no le interesó dijeron bueno así hacer una nota presentarla por mesa de entrada por poco y bueno entonces en esa época estaba comenzando recién el diario Crónica de Buenos Aires y su dueño Héctor Ricardo García estaba al acecho de cualquier novedad o cualquier noticia que pudiera ser que sus ventas se incrementaran mucho y apenas se enteró que Miguel quería hacer este vuelo dijo bueno es la mía pero García dijo bueno yo te quiero poner un quiero pagar el combustible te quiero que vaya un fotógrafo con vos quiero bla bla no Miguel le dijo mira yo esto lo hago porque siento como argentino lo tengo que hacer es una locura que puede llegar a salir mal así que no quiero ser responsable de otra persona prefiero llevar combustible y no 80 kilos de una persona además si una persona llevo a alguien que cuando estemos volando sobre el Atlántico le agarra pánico ¿qué hago? no lo puedo tirar por la puerta así que prefiero hacerlo solo y como él ya estaba acostumbrado a volar solo por todos estos ferries que hablamos anteriormente no le tenía ningún temor a hacerlo así que bueno Crónica entonces le dijo está bien si vos lo querés hacer el 8 de septiembre hacelo pero no lo hagas el 9 porque el 9 hay un partido de fútbol muy importante y la tapa de mi diario va a ser el fútbol no va a ser más bien así que García estaba hasta en esos detalles y Miguel igual quería hacerlo el 8 así que anexaron unos tanques de combustible al Cessna 185 este que le prestó Sirocomi con eso tenía su buena autonomía alrededor de 12 horas de autonomía y por ejemplo hasta el detalle escondió un duplicado de la llave en en la tapa del tanque de nafta porque dijo si llego a quedar preso y me puedo escapar voy al avión y encuentro mi llave y puedo salir con con la llave que tengo escondida lo que quiero decir con esto es que una aventura planificada yo dije hace un rato que era medio loco pero en realidad no comía vidrio él hacía las cosas pensándolas y mucho por ahí no la consultaba con el resto de la gente pero él lo masticaba todo hasta incluso para comer era lento masticaba todo y parecía que tardaba horas en comer pero bueno así era él todo lo hacía a su ritmo pero con rumbo y fe como a él le gustaba decir de forma metódica digamos totalmente sí y bueno para para ser un un buen piloto hace falta esa ser metódico sin ser prolijo y respetar pasos a lo largo de todo el vuelo entonces bueno el vuelo comenzó en Monte Grande pero fue a Trelew en Trelew cargo combustible hizo noche en Puerto Madryn al día siguiente continuó vuelo y al lateral a pico truncado el avión empezó a fallar así que aterrizó pico truncado era un problema de cables de bujía y siguió viaje hasta Río Gallegos allá en Río Gallegos tuvo que cargar combustible en la pista del aeropuerto y después llevó al avión al aeroclub en Gallegos él como había tenido experiencia había estado trabajando en aerolíneas conocía a un a no sé si era un comandante de aerolíneas pero que estaba encargado de la oficina de aerolíneas de aerolíneas en Río Gallegos y era medio compinche de él así que necesitaba que tener ese compinche para que pudiera averiguar cuáles eran las condiciones climáticas y demás así que esta persona Fernández si mal no recuerdo era su apellido lo ayudó para preparar los últimos detalles del vuelo el objetivo de él él sabía que estando a 550 kilómetros del continente la isla necesitaría unas tres horas tres horas y media para llegar su intención era llegar cerca del mediodía que era cuando el sol pegaba más fuerte había posibilidad de que se despejaran más las nubes así que salió nueve de la mañana por ahí rumbo a las islas él solo con con su bandera y con su máquina de fotos y su proclama de reclamando la soberanía argentina sobre las islas ahí estamos viendo en imágenes esta foto que me mandaste que que no la veía que está ahí Miguel pareciera que está en un hangar ¿no? con con la bandera argentina vos me dijiste que está siendo como la previa ¿no? a después clavar esa bandera argentina en Malvinas yo acá debo confesar algo que cuando yo vi el video y la historia de Fitzgerald cuando se ven las imágenes del video inicial que se ve a Fitzgerald clavando la bandera argentina yo me preguntaba ¿entraba ese palo ahí en el avión realmente fue así? y efectivamente fue así digamos acá tenemos esta foto que nos mandaste muy digamos increíble impactante de que realmente fue así él llevó la bandera llevó una especie de mástil y esta fue la bandera que clavó en un suelo suelo malvínico como lo llamaba él sí la foto esa que vos estás o que estuvieron viendo es él de Buenos Aires salió con la bandera solamente cuando llegó a Gallegos encontró en el agroclub el mástil este y bueno él enrolló y también era todo un tema que había personas dando vuelta por ahí era un tema de que lo vieran cargando una bandera en el avión y van a decir ¿cómo? estás yendo a Tierra del Fuego porque ese era el plan de vuelo que él iba a hacer y estás enrollando una bandera ¿de qué se trata esto? pero bueno por suerte hubo varias voluntades que hicieron que el vuelo se llevara adelante la bandera esa era la bandera que usaban mis padres cuando enarbolaban en la ventana de la casa de ellos es decir hasta eso se llevó la bandera que usaba Palmira mi madre para las fechas patrias que se suelen poner las banderas ¿no? y de hecho en el museo de Malvinas después yo encontré los otros días un recorte de un diario donde aparecía una foto del año 76 era el recorte este donde estaba colgado en el museo de Malvinas dentro del museo la bandera que llevó Miguel bueno ¿y cómo fue el aterrizaje? porque me imagino que digo porque este vuelo es muy particular porque es el el primer aterrizaje aeronáutico si me permite el término porque es el primero que un avión aterriza al menos un vuelo civil que aterriza en las Islas Malvinas ¿cómo fue ese aterrizaje? porque imagino que al haber habido solamente experiencias fallidas que la que contaste del año 52 era todo no quiero decir un misterio pero realmente había una incógnita respecto de bueno cómo aterrizar en Malvinas contanos un poco cómo fue ese aterrizaje y qué pasó después claro él como ya dijimos antes que era habitué al aeródromo de Montegrande y ahí iban a hacerle el service los estancieros que tenían aviones un estanciero de la estancia Montedinero ¿ven? ¿no era su apellido? Montedinero está en el sur de Santa Cruz le había comentado que había una una cancha cuadrera un 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 hipódromo en cerca de de lo que hoy es Puerto Argentino y entonces ese dato fue fundamental para para que Miguel lo considerara igual si no le hubieran dicho que había esa esa cancha cuadrera hubiera encontrado alguna calle o algo su intención de hacer el vuelo lo tenía así que pero bueno afortunadamente después de tres horas cuarenta de haber salido de Gallegos se abrieron las nubes él pudo descender por debajo de las nubes porque él sabía que la altura máxima en Malvinas era 600 metros sobre el nivel del mar así que él tenía que ir por debajo de eso para hacer un vuelo visual así que sobrevoló las islas a 150 metros y una vez que pasó el Estrecho San Carlos avisó que había pasado el Estrecho San Carlos en realidad él siempre decía la gente ni tenía ni idea de cuál era el Estrecho San Carlos así que si él mencionaba que había pasado el Estrecho San Carlos iba a pasar como si nada el de la torre sí sabía porque bueno ya estaba avisado que sí podía hacer el mensaje así que y una vez que llegó a lo que en ese momento todavía se le decía Puerto Steinle que es Puerto Argentino sobrevoló la localidad que era muy pequeña y identificó la cancha cuadrera y más cercano al pueblo de la cancha cuadrera con el avión y ahí se le acercó una persona para preguntarle si estaba bien si necesitaba algo si estaba perdido él siempre decía que el único avión que había en las Malvinas en esa época era un avión con flotadores entonces el hecho de que para él alguien ya había avisado que un avión extraño estaba sobrevolando las islas porque seguramente pasó por encima de alguna estancia y le pasaron por radio alguno en Puerto Argentino que había algo raro con un avión con ruedas cosa que le llamaba la atención así que él simplemente bueno simplemente digo yo pero es lo que hace toda esta historia se bajó puso entrelazó en el alambre que había el mástil este que había conseguido en Gallegos con la bandera y se las le entregó una proclama para que le dijo bueno entregale esto a tu gobernador que es el motivo de mi vuelo y eso fue sus 15 minutos en Malvinas pero que bueno significó mucho para él y también para para la Argentina y para el futuro de de algunos vuelos y algunas cosas que seguramente conversaremos a lo largo de la charla bien es muy interesante porque no es que era solamente la épica como pensar no sé en los aviadores de la década del 20 bueno cruzar el río de la plata o la década del 10 perdón del siglo 20 bueno Buenos Aires Montevideo digamos detrás de este vuelo ya en la década del 60 había un fin de soberanía no era solamente la cuestión simbólica de clavar la bandera sino además presentar una proclama o sea que quede claro que si bien está la cuestión simbólica de la bandera no 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 o sea Fitzgerald se presentó vimos unas partes de la proclama en el video inicial y presentó esa proclama diciendo bueno estas tierras son argentinas así que bueno te queríamos invitar Christian si querés leer le darnos esa proclama que presentó Fitzgerald el 8 de septiembre el día de su cumpleaños qué manera festejar el cumpleaños irse a Malvinas por vía aérea que también habla de la personalidad de Miguel bueno qué haces el día de tu cumpleaños me voy a Malvinas en avión por mi cuenta solo a ser patria por si de alguna manera así que si tenés a mano ahí la proclama escuchamos atentamente mientras vemos una imagen ya de Miguel con ese avión icónico que se llama Don Luis Bernos bueno como no si la proclama la tengo por acá y está si me permitiste antes de leerla que me acordé ahora así que si no después me voy a olvidar cuando esta proclama en la entrega en las Malvinas está escrita en español obviamente porque no tenía sentido que la presentara en inglés y estaba reclamando la soberanía argentina algunos alguna vez la han preguntado pero cuando la recibieron los de Malvinas no podían entender nada de lo que había escrito ellos hablaban inglés pero bueno dijo es problema de ellos tendrán que traducirla pero yo voy a reclamar algo argentino así que tengo que escribirlo en argentino les cuento que te quería hacer es que esta proclama un año después de este vuelo un radio club de Bahía Blanca hizo una competencia entre los radioaficionados el obsequio era entregarle una copia de la proclama a los radioaficionados que se habían contactado con el radio club muchos años después cuando yo conocía a mi actual esposa mi suegra le pregunta ¿qué tiene que ver este chico con el que vos está saliendo con el que fue a las Malvinas? entonces le dice que bueno evidentemente que yo era su hijo entonces dice ah porque yo cuando en el año 65 hice un contacto con el radio club y me mandaron esta es la proclama que presentó Miguel en Malvinas y acá está el cartoncito donde el radio club daba fe de que se había contactado y después de un tiempo mi esposa le pregunta a Miguel o le hace el cuento y entonces Miguel va a a uno de sus órdenes que no tenía muchos papeles agarró un toque así de tarjetitas de radio club empezó a buscar y dijo si mira acá está la tarjetita de tu mamá así que bueno lo quise contar ahora porque si no después me iba a olvidar pero vayamos a la proclama entonces igual muy interesante lo que contaste esta cuestión circular porque pareciera que hay un espíritu ahí malvinero dando vueltas en tu familia y la familia de tu esposa también pero bueno dale le escuchamos bueno la proclama decía así al representante del gobierno ocupante inglés Islas Malvinas yo Miguel Lóler Fitzgerald ciudadano argentino único necesario y suficiente título que exhibo en cumplimiento de una misión que está en el ánimo y la decisión de 22 millones de argentinos llego al territorio malvinico para comunicarle la irrevocable determinación de quienes como yo han dispuesto a poner término a la tercera invasión inglesa al territorio argentino han transcurrido casi 132 años del acto de piratería y avasallamiento de la soberanía argentina en las islas que hoy ocupo simbólicamente el despojo perpetrado por los corsarios de la fragata Clio conmovió en aquel entonces a la patria muy joven aún y a través de las generaciones se ha mantenido en los hechos una usurpación que nunca fue admitida por los argentinos por los latinoamericanos y por todos aquellos que en el mundo ajustan su quehacer al respeto de los derechos inalienables de cada nación hoy en que también mi patria despierta en un largo sueño consciente de su grandeza moral y material está decidida a recuperar este su territorio insular de ahí que yo constituyo la avanzada este ideal patriótico y justo que crecerá no lo dude usted como formidable avalancha los argentinos estamos resueltos a no permitir que Inglaterra siga ocupando un archipiélago que por razones geográficas históricas políticas y de derecho pertenece a la República Argentina pienso como mi pueblo que a la postria ante el mundo solo habrá un perjudicado moral en esta injusta situación mantenida a través de tantos años ese perjudicado es Inglaterra las Islas Malvinas tienen para los argentinos un valor que no se mide solamente por lo material no obstante el sistemático saqueo a que han sido y son sometidas ni tampoco aceptamos que sean motivo de negociaciones tienen en cambio el valor de la dignidad porque son una parte incuestionable del país que como argentino represento en este acto de voluntad y plena decisión Argentina ejercita el derecho y la libertad respetando por igual a todos los pueblos de la tierra y en consecuencia exige para sí igual tratamiento los 21 cañonazos que en el siglo pasado señalaron la hora en que la Argentina hizo su pabellón en Puerto Soledad en acto de ejercicio de plena soberanía resuenan nuevamente para anunciar al mundo que en esta hora ha comenzado otra reconquista como en 1807 en consecuencia como ciudadano he podido por mí y ante el mundo descender en territorio nacional para ratificar la soberanía argentina en el archipiélago y reiterarle al representante del gobierno usurpador inglés que no hemos sido ni seremos un país de conquistadores pero tampoco aceptamos que se nos pretenda conquistar como bien lo ratifica el canciller de mi país en agosto último con igual título acabo de enarbolar en esta isla de la soledad integrante del archipiélago mi pabellón celeste y blanco esta actitud personal que interpreta los sentimientos y la vocación del pueblo argentino coincide con la decisión de la organización de las Naciones Unidas de considerar en el más alto tribunal internacional las legítimas reivindicaciones de mi patria sobre el territorio malvino en este primer minuto de la reconquista de Malvinas Miguel Fitzgerald ahí está esa fue muy linda increíble uno la escucha y es una pieza es una pieza es una pieza porque ahí se condensa la historia los argumentos de soberanía se remite a las invasiones inglesas porque a veces tiene muchísima vigencia plena vigencia la proclama de Miguel porque ya directamente denomina Malvinas la tercera invasión inglesa digamos no da vueltas en ese sentido y es muy interesante como ya desde el año 64 plantea Malvinas como una causa latinoamericana como diciendo y separando un poco esta idea de que bueno nosotros no somos un pueblo conquistador ¿no? ojo nosotros somos un pueblo americano con vocación independentista de liberación y que no por no ser conquistadores vamos a permitir legitimar ocupación de nuestro territorio son todas cosas que septiembre de 64 octubre de 2020 tiene muchísima y plena vigencia y uno la lee o la escucha sobre todo en tu voz lamentablemente el saqueo de sus recursos naturales sigue vigente bueno pero eso es algo que en ese sentido Miguel en un adelantado porque hoy en día el saqueo de los recursos naturales de Malvinas y el Atlántico Sur es muchísimo peor que el de la década del 60 cuando en realidad el saqueo económico era de la cría de ovejas que si uno lo analiza en términos cualitativos a día de hoy del saqueo de la pesca y del potencial hidrocarburífero que hay en Malvinas hoy en ese sentido económico el saqueo es peor que de la década del 60 pero ya vilumbraba en la apropiación de Malvinas un saqueo no obstante la vocación nuestra no es material eso también es interesante hay una cuestión identitaria de nuestro país que independientemente del uso material que se le pueda dar a Malvinas ya sea por recursos o lo que sea si es nuestro y nos pertenece hay un deber de recuperar y reafirmar la soberanía por eso me parecía más que interesante que la proclama esté presente en esta transmisión y contanos un poco cómo fue la vuelta porque en algún momento Miguel tuvo que volver de las islas al continente contanos cómo fue la vuelta y cómo fue el impacto que tuvo en el continente ese vuelo de Miguel como ya te dije él tenía autonomía suficiente para volver sin necesidad de reabastecerse en la isla así que por ese lado estaba muy tranquilo fueron 15 minutos 20 habrán sido como máximo que él estuvo en la isla y regresó a a Río Gallegos el vuelo de regreso al continente fue un poco más si tardó tres horas y cuarto para ir tardó alrededor de cuatro horas para volver pero bueno como él tenía 12 horas de autonomía estaba tranquilo en ese aspecto y bueno cuando él en realidad cuando aterrizó y antes de tocar tierra había lanzado un mensaje hacia el de la torre con esta idea de que supieran que realmente había llegado al lugar que él pensaba llegar inmediatamente ya el diario crónica que estaba pendiente de esa confirmación de su aterrizaje empezó a sacar en la edición esa que sale o salía a media tarde con grandes títulos diciendo hoy las medinas fueron ocupadas entonces eso empezó a generar todo un revuelo a decir ¿de dónde salió? y qué pasó y bueno crónica estaba feliz porque tenía la primicia Miguel estaba feliz porque todo el mundo se estaba enterando que él había estado ahí y y bueno en su regreso a Río Gallegos él antes de llegar y tomar contacto con la torre de Río Gallegos bueno en una charla así informal con 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 el de la torre le pregunta ahí cómo ya se enteraron que que aterricé cómo cómo está la mano ahí y me dice y le pregunta mirán a meter preso porque como él había hecho un vuelo sin sin el plan de vuelo correspondiente y había entonces la respuesta del otro lado fue una carcajada y bueno eso lo tranquilizó porque quiso decir bueno vamos por buen camino está en está la noticia divulgada están estamos todos contentos entonces en Río Gallegos en esa fecha también había cierto movimiento político del gobernador y la legislatura así que había otros 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 periodistas de otros diarios que también tomaron la noticia así que a nivel mundial se divulgó la noticia esta y después de eso él simplemente descansó en Río Gallegos esa noche y volvió el 10 de septiembre llegó a Buenos Aires ahí lo pasearon por por Buenos Aires en un jeep haciendo como si hubiera sido el campeonato mundial por poco bueno no tanto pero con gran gran cantidad de gente yendo tocando el bocino hasta que él fue hasta el diario Crónica porque bueno Crónica era coquería de primicia así que todo pasaba por Crónica en ese momento y a partir de ahí empezó a a crecer su fama digamos empezó a hacer dar entrevistas y a a visitar distintos lugares de la Argentina contando su su vuelo pero también le significó profesionalmente una complicación porque la persona que él estaba volando que era un un avión de una estancia le molestó que le hubiera puesto el dedo en la llaga a la reina de Inglaterra porque bueno estos estancieros eran de origen inglés así que eso lo significó quedarse sin el trabajo que tenía ahí hay que destacar por supuesto a Palmira a mi madre que lo aguantó en todo esto y que estaba dispuesto a que si bien las locuras las hacía Miguel solo ella estaba atrás esperando a los aguantando con los hijos y bueno de hecho en esta situación ella perdió un embarazo por todo este tema del vuelo de Malvinas pero bueno por suerte todo eso pasó no más y bueno la sanción por haber desobedecido el hecho de hacer un plan de vuelo con un destino distinto al que fue le significó que el doctor Ilia que era el presidente en esa oportunidad lo lo llamara a la casa de gobierno y bueno le contó cuál había sido la situación y cómo había sido todo y gracias a a él determinaron que la sanción se les levantaba en realidad era una sanción un tanto extraña porque estaban sancionando a un piloto por ir a a la Argentina un piloto argentino por aterrizar en Argentina no tenía mucho sentido así que y bueno y basado en la divulgación que había tenido evidentemente que la sanción por suerte se le levantó Muy interesante esto que contás porque uno por un lado esta cosa medio contradictoria el júbilo popular el impacto en los medios Ilia que lo recibe y le levanta la sanción pero por otro lado la sanción misma por haber cambiado la ruta que no era la programada porque era Ushuaia digamos el destino original digamos el formal por decirlo de alguna manera y después esto que estás diciendo que estancieros que de alguna manera generaron una sí una una reprimenda a Miguel por haber ido a Malvinas y haber hecho este gesto patriótico lo cual bueno es una fotografía de la Argentina ¿no? podríamos resumir en el vuelo de Ficheral los 200 años de historia ¿no? en un hito en particular y ahí un poco estuvimos charlando en la previa ¿no? bueno el vuelo en el medio que se ve del operativo Cóndor que ya lo vimos en una emisión anterior que bueno que vos contaste que justamente este avistaje y este aseguro en la cancha de cuadreras también fue como un buen antecedente el vuelo de Miguel para lo que luego fue el operativo Cóndor dos años después en el año 66 bueno que ya lo vimos en una transmisión anterior que terminaron con distintas suertes ya en un contexto del gobierno de facto de de un ganío pero Miguel no el vuelo del grupo Cóndor Miguel no participaba para nada en eso no era político digamos pero gente del grupo Cóndor lo había ido a visitar para sacarle esta información para tener un poco más detalles de dónde se podría aterrizar y demás él nunca supo cuándo se iba a hacer ni nada él no estaba al tanto del vuelo y de la toma del avión del grupo Cóndor pero pero sí lo habían ido a visitar para sacar esta información de dónde convenía aterrizar y cómo era por eso hay una correlación entre el primer vuelo de Miguel que fue el primero digamos el Irizar si se quiere de estas aventuras aeronáuticas en Malvinas año 66 el operativo Cóndor y como si fuera poco no conforme con ello hay otro vuelo más de Miguel del año 68 y un segundo vuelo a las islas ya en el año 68 ahora sí con Héctor García ya con el el acompañamiento del diario Crónica contanos un poco cómo fue este segundo vuelo de Miguel Miguel bueno después de regresar del vuelo del 64 estuvo nosotros siempre le decíamos viviendo de héroe por un par de meses haciendo entrevistas y yendo de acá para allá y a partir del 65 empieza a trabajar como piloto del diario Crónica es decir Crónica tenía su propio avión y Miguel era el piloto en el caso del año 68 ya Crónica había comprado un avión más grande ya no era un Cessna sino que era un Aerocomander un avión y motor no sé si ocho clases un avión considerable digamos ahí lo estamos viendo en pantalla con la tapa del diario y y ocurría que en noviembre del 68 Lord Chalfond que era el ministro de asuntos exteriores de Inglaterra iba a hacer una visita a las Malvinas porque en esos años Inglaterra no sé se ve que que habían dormido poco y estaban pensando en sacarse de encima de las colonias se distrajeron dijeron bueno vamos a sacarnos de encima de las colonias y entonces Chalfond había ido a Malvinas para decirle a los a los de Malvinas que que bueno que se iban a tener que arreglar por su cuenta dicho así en criollo digamos pero bueno la cuestión era que el ministro este de asuntos exteriores visitaba Malvinas por primera vez y García dijo acá tenemos que ir a a obtener la nota con ojos argentinos así que Miguel simplemente era el piloto de crónica García fue el que decidió hacer el vuelo y bueno si había que volar Miguel no importaba a dónde así que ahí se prepararon el el aerocomander en este caso llevaban el combustible en en tachos de 200 litros dentro de la cabina no fue una preparación muy muy profesional digamos sino que bueno llevaban combustible para hacer el trasvaso con una bomba eléctrica dentro del avión y y fue entonces García Mike y un fotógrafo los tres a cubrir la nota a a Malvinas y bueno con la experiencia del 64 y del 66 los ingleses dijeron acá estos argentinos no van a querer venir a a visitar así que pusieron barricadas en la cancha de cuadreras entonces cuando él llegó y sobrevó el lodo identificó que su pista de aterrizaje no estaba disponible entonces tuvo que aterrizar en un camino paralelo a la cancha de cuadreras y bueno que era bastante angosto y la cuestión es que terminó tocando la punta del ala en la tierra y quedó escorado su avión ahí y detenido como el que había ido a visitar era el ministro de asuntos exteriores había helicópteros había marines había de todo y esos dos helicópteros enseguida llegaron los rodearon al avión y los mantuvieron detenidos digamos pero como no había comodidades en Puerto Argentino los subieron enseguida al barco que había traído al ministro de asuntos exteriores en realidad en Durance en un helicóptero lo llevaron a los detenidos argentinos y en el otro helicóptero lo llevaron al ministro y después los acercaron hacia el continente y bueno ahí terminó ese vuelo vos me habías contado perdón que en ese vuelo lo de su faceta irlandesa salió a la vista me dijiste que le pidieron un comentario ahí a Miguel en relación a su al ser descendiente irlandesa la idea es cuando el avión quedó en Malvinas entonces él fue a pedir autorización para sacar volando el avión desde Malvinas entonces tuvo que ir al consulado inglés en Buenos Aires y el consul cuando lo lo entrevistó para ver qué era lo que estaba queriendo hacer le miró el apellido y dijo se nota que sos irlandés tenés el coraje y la impetuosidad de los irlandeses así que es como que el consul este habrá dicho tengo que aguantarme en Argentina y encima irlandés para colmo irlandés exactamente bueno y ahí digamos estos tres vuelos 64 el primer vuelo de Miguel el operativo Cóndor del año 66 el segundo vuelo de Miguel año 68 bueno llegamos y ahora lo vamos a ver en pantalla año 72 noviembre del 72 se inaugura de una buena vez por todas una pista de aterrizaje en Malvinas construida por el Estado Nacional Argentino particularmente por la Fuerza Aérea Argentina estamos viendo acá en imágenes lo que fue la inauguración donde están las dos banderas flameando en Malvinas la bandera argentina a la izquierda la bandera británica a la derecha pequeño paréntesis pensar que en la proclama de Miguel creo que en esta idea de sentirse irlandés siempre así hincapié en que la ocupación es inglesa como para quizás el Atlántico Sur y esta foto que estamos viendo en pantalla son fotos que nos proveyó la familia Campos los descendientes hijos e hijas de Ernesto Campos el ex gobernador de Tierra del Fuego Antártida que es el Atlántico Sur provistas por un compañero nuestro de la investigación Juan Terranova que ya participó en el ciclo de una charla anterior sobre la Marina Mercante y lo que es interesante es que no es que estos vuelos que estuvimos escuchando recién los dos de Miguel Ficheral y el operativo Cóndor son anécdotas pintorescas de Marina no es que son anécdotas pintorescas porque estos tres vuelos de la década del 60 como bien vos contaste Cristian de alguna manera apuraron al Reino Unido a entrar en negociaciones donde por un lado el Reino Unido se estaba en ese momento descomponiendo como imperio en el Atlántico Sur después de la guerra de Malvinas es otra la historia pero en la década del 60-70 se estaba descomponiendo como imperio y por lo tanto y en el mismo tiempo caían aviones del continente aviones argentinos del continente a Malvinas llovían aviones por decirlo de alguna manera y en estos acuerdos que se generan entre la Cancillería Británica con la Cancillería Argentina dijeron bueno vayamos sentando las bases para la devolución definitiva de soberanía y la primera construcción del Estado Nacional Argentino en Malvinas fue justamente el aeródromo de Malvinas y la primera empresa del Estado Nacional de operar en Malvinas fue Líneas Aéreas del Estado LADE como para para también entender esto como estos vuelos si tuvieron un impacto de soberanía no es que bueno el vuelo de Miguel no no es el vuelo de Miguel pero trajo de alguna manera una construcción de hitos de soberanía que se tradujeron en la década de 70 con lo que luego fue la propuesta de administración conjunta del año 74 y bueno y bueno y esta última parte digamos de la charla contanos un poco el después de Miguel que fue de la vida de Miguel Fijeral y también de ese Cessna mítico después de estos vuelos de la década del 60 contanos un poco como que fue de la vida de Miguel sí bueno Miguel él siempre decía que él nunca había trabajado en su vida sino siempre había volado como que el volar para él no le significaba un trabajo pero se dedicó a tener más de 22.000 horas de vuelo así que estuvo con su su cola sentada en dos aviones durante muchas muchos días después del vuelo de Malvinas él ya te digo como estaba del segundo vuelo él estaba trabajando con con crónica haciendo en esa época no es como ahora que podemos tener esta ida y vuelta y vernos la cara y estar miles de kilómetros al instante en aquella época si había un partido de fútbol y había mostrar la foto de un gol el fotógrafo tenía que sacar la foto y tenía que llevar el negativo a revelarlo y recién ahí podía salir en el diario así que Miguel en ese sentido trabajaba de 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 los fotógrafos y periodistas de crónica en el sentido de que él estaba pendiente de que hay que salir a cubrir un accidente allá vamos hay que salir a cubrir una carrera allá iba y sabía que ir a cubrir un partido de fútbol así que en ese sentido él lo trabajó cosa que no le desagradaba para nada porque eso le significaba algunos periodistas de crónica o un fotógrafo alguna vez dijo que en alguna carrera Miguel aterrizó sobre la misma ruta donde corría la carrera se bajaban los fotógrafos Miguel despegaba ellos sacaban la foto Miguel volvía a aterrizar se subían al avión y se llevaban la foto así que ese tipo de cosas a él le fascinaban y era volar y era lo que más quería eso también lo llevó a que en el año bueno eso fue antes del segundo vuelo en el 67 cuando murió Che Guevara que crónica mandó a sus periodistas y a sus fotógrafos a confirmar la muerte y ver el cadáver de Che Guevara en Bolivia fue Miguel el que lo llevó y también tuvo su pequeña aventura respecto de cómo salieron de Valle Grande que era donde había aterrizado para sacar esa fotografía la gente de crónica pero bueno crónica llegó hasta el año 70 y después ahí ya se ve que 5 años del mismo trabajo ya era demasiado para él se había aburrido así que surgió la oportunidad de trabajar en una línea aérea carguera argentina que se llamaba transporte aéreo río platense que volaban un avión que se llamaba Canadair CL-44 y en ese avión transportaban desde zapatos hasta autos o vacas o ovejas o chanchos o lo que fuera y en esa empresa estuvo casi hasta los 80 volando Canadair y volando un Boeing 707 y después en los 80 García volvió a comprar un avión pero ya para uso particular de él que era un Real Jet y como había ejecutivo chiquito y hasta el 88 voló en bueno en Editorial Sarmiento que era el diario crónica básicamente y después ya ya se retiró para la época de la guerra de Malvinas que bueno era cuando él estaba como piloto del día de Editorial Sarmiento él justo fue un año donde tuvo complicaciones de salud así que no tenía su matrícula habilitante así que si bien muchos pilotos civiles y muchos en la guerra de Malvinas hicieron trabajo de logística él no fue el caso porque no estaba habilitado por cuestiones de salud pero bueno así llegó su final digamos de aviador él si bien les fascinó volar cuando reconoció que empezaba a tener algunas limitaciones se hizo a un lado y y dejó de volar tenía esa esa templanza y ese carácter ¿no? cuando era sí era sí cuando era no era no 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 se hizo el loquito no yo quiero seguir volando hasta que tenga no cuando él sintió que no podía lo dejó y y esa fue también un gran ejemplo para para nosotros los hijos de los cuales estamos muy orgullosos y bueno y obviamente después bueno lo del museo digamos ¿no? o sea queremos destacar obviamente acá estamos viendo imágenes ¿no? que para quienes ya fueron al museo y quienes van a venir porque todos apostamos a que esta pandemia sea algo una anécdota de nuestras vidas digamos algo temporario ¿no? estamos obviamente muy ansiosos a poder tener la vida prepandémica si se quiere y acá estamos viendo imágenes ¿no? del museo de que tanto Miguel Fitzgerald como el avión digamos ¿no? son protagonistas medulares ¿sí? del guión del museo por empezar tenemos ahí el Cessna 185 en el pulmón del museo es decir no hay parte del museo del recorrido que uno no vea el avión de Miguel Fitzgerald está por supuesto el video que vimos al comienzo de la transmisión que forma parte de la sala de biografías y también tenemos el fragmento en la sala prólogo en esta sala 360 grados donde se ve las imágenes que estuvimos viendo recién con recortes de diario de la época y obviamente Tillera como personaje de la historia de Malvinas así como el avión es hoy en día para nosotros como trabajadores del museo esencial por eso lanzamos esta campaña de vuelo soberano en nuestras redes porque además Tillera fue un personaje digamos medular también en lo que fue y estamos viendo en imágenes la obra de teatro de nuestro museo Malvinas un amor soberano donde Tillera es un personaje es el personaje que comienza la obra de teatro es el personaje que finaliza la obra y justamente comienza con el cumpleaños de Miguel 8 de septiembre 64 esta idea de bueno que mejor que festejar el cumpleaños llevando a Malvinas la bandera argentina de paso les comentamos aquí nos están viendo que esta obra de teatro se hizo íntegramente por los trabajadores del museo parte ya de digamos de nuestro acervo como Museo Malvinas actuaron la mayoría compañeros del área de educación pero también participaron compañeros y compañeras de otras áreas y que fue de alguna manera de rendir también homenaje no solamente del museo sino pensar hoy en día a Miguel y a su vuelo como una herramienta pedagógica para transmitir este sentimiento de soberanía es decir transmitió la soberanía de Malvinas en el 64 la replicó en el vuelo del año 68 en ese vuelo y como ejemplo de vida y hoy desde el museo le rendimos el homenaje que se merece porque también hoy en día la historia de Miguel es inspiradora para todos los chicos y chicas quienes nos vinieron a visitar y quienes nos ven en nuestras redes para difundir este diario de soberanía que Miguel lo entendió a la perfección y si no remítanse a la proclama que es muy clara y que nos inspira día a día en este espíritu de querer recuperar de una buena vez por todas nuestra soberanía en las Islas Malvinas así que Cristian te doy la palabra Sí lo que tenía intención de comentarte es que bueno esto de ser parte de la historia y parte del movimiento cultural argentino también hizo que por ejemplo Daniel Montojo con Montojo y la Suma el año pasado sacaron su disco de la tercera invasión todo referido a Malvinas y tienen un tema en particular que es la proclama de Miguel donde bueno en la canción la letra es todo el vuelo de Miguel a Malvinas así que llegó hasta la cultura eso es fantástico porque la cultura es es eterna digamos la canción habrá gente que le guste que no le guste pero eso va a quedar para siempre así que bueno también le mandamos un saludo a los amigos de Montojo y la Suma que son amigos del museo que antes de hacer ese disco vinieron al museo a hacer una visita guiada en este y de vuelta de bueno museo la música la música museo el vuelo de Miguel así que bueno si nos están viendo los amigos de Montojo y la Suma también les mandamos yo nunca le pregunté le pregunté a Daniel si cuando le puso el título de la tercera invasión no porque si la tercera invasión es la cuarta invasión en su disco ahí me entró la duda si si es la tercera si se llama así la tercera invasión no sé si sacó de la proclama de dónde habrá sacado eso no le pregunté ya le voy a preguntar quedará pendiente para después si nos están viendo los de Montojo y la Suma que nos contesten si el título está ese de la tercera invasión en esa parte de ese fragmento de la proclama bueno Cristian muchísimas gracias quiero agradecer también a todos quienes nos acompañaron en esta transmisión con sus comentarios desde todo el país quienes nos estuvieron viendo y bueno Cristian desde ya desde el museo a total disposición quiero que menciones la página de Instagram porque como si fuera poco Miguel Fichera tiene su propia página de Instagram pasanos el nombre ahora contanos cómo se llama si que nos están viendo que sigan esa página de Instagram si ya en el en el año 2012 por ahí tenía su página de Facebook pero bueno ahora el Instagram se ha se ha hecho más popular la que maneja esto y la que pone todas las pilas es mi cuñada Cecilia la hija que no tuvo Miguel en el sentido de que está muy comprometida con toda la historia de Miguel y con un libro que se hizo a nivel familiar casi Cecilia que se lo cargó al hombro y fue la la promotora del libro la que logró que se terminara y la página de Instagram se llama Miguel Fitzgerald piloto y bueno ahí Cecilia va publicando fotos y frases y recuerdos del vuelo de Malvinas y bueno la idea es recordarlo como piloto no solo Malvinas sino como piloto bueno así que arroba Miguel Fitzgerald piloto invitamos a todos y a todas que nos están viendo a seguir esa página de Instagram le mandamos un saludo a Cecilia también que imagino que nos debe estar viendo así que bueno si les parece nos despedimos por acá Cristian muchísimas gracias por haber venido desde Santa Cruz hoy tuvimos un verdadero programa federal que nos enorgullece de tu presencia y que estés también ahí en el sur de la patria así que bueno por nuestra parte nos despedimos nos encontraremos el viernes que viene 6 de noviembre Bicentenario atentos que nos están viendo Bicentenario el primer izamiento del pabellón Patrio el antecedente Miguel Fitzgerald David Chihuit como bien lo mencionaba Fitzgerald en la proclama esos famosos 21 cañonazos del 6 de noviembre de 1820 el viernes que viene se cumple el Bicentenario ese primer izamiento de nuestra bandera en Malvinas así que bueno los esperamos el viernes que viene por una nueva emisión de este ciclo Soberanía y Menos Salud Chao Gracias Gracias